Ya chicos, pausen. ¡Pausa mí! Yo no sé bailar. Man, estoy tosiendo, me estoy ahogando. Pero, ¿y qué? ¿El mouse está en tu mano? ¿No en tu garganta el mouse? Ya, pues, pero estoy tosiendo. Eso nació en año cero. Yo sí pensé que, pues, antes y después de Cristo. En realidad nació entre el 6 y el 4. Y entonces, ¿por qué el año cero estaba en la panza? ¿Por qué te ríes? ¡Pues estaba en la panza! ¡Pues estaba en la panza! ¡A pocos 10 años de la panza! ¡Ay, André, cállate mejor, huevón! ¿Por qué? No tienes que hablar de a huevo, hermano. ¿Tú a pocos 10 años de la panza? ¡A pocos 4 años de la panza! ¡6 años de la panza! Oye, ¿pero por qué no fue desde cero? No, eso también se va a hacer. ¿Que habrá venido el ángel Gabriel, quizá? O no sé, ¿puede ser? ¿Y el ángel Gabriel, qué tenía que ver? Pues el ángel Gabriel cuando llegó a hablar la panza. ¡No, pues el ángel Gabriel cuando fue la palabra de la panza! ¡Bíblico! ¡Bíblico! ¡Que nunca tomas antes! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pues cuando llegó! ¡Hasta más, hermano! ¡Hasta más! ¡Ahhh, la mierda! ¡Ya tengo el pinche video!